Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor Ian Carlos Zuma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Licenciado Moisés Romano Jatif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Embajador Jonathan Pérez. Maestra Abraham Rajas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Señoras y señores embajadores, yo creo que son muchos y eso me da mucho gusto en esta sesión, acreditados en México, distinguidos representantes de la Comunidad Judía en nuestro país, queridos sobrevivientes del holocausto que nos acompañan, señoras y señores. A nombre de mi jefe, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray Caso, les doy la bienvenida esta mañana aquí a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De verdad, el doctor Luis Videgaray Caso no solo hubiera querido estar aquí, él organizó este evento, como lo organizó el año pasado, pero una reunión del gabinete le ha impedido estar esta mañana aquí. Me pidió que transmita el siguiente mensaje en su nombre y transmita sus saludos a todos ustedes. La ocasión que nos convoca esta mañana es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el cual tiene como tema este año remembranza y enseñanza del Holocausto, nuestra responsabilidad compartida. Esta conmemoración de carácter anual es una iniciativa promovida por Naciones Unidas y a la cual México se ha sumado con convicción. Es imperativo recordar y reflexionar colectivamente sobre las acciones que llevaron a que en un momento de la historia del siglo XX, la humanidad entera se viene inmersa en un capítulo de infinita oscuridad. La mejor manera de prevenir que crímenes tan lamentables e inadmisibles del pasado se repitan es precisamente recordándolos y enseñarles a los jóvenes lo que ocurrió y que puede volver a ocurrir si no lo prevenimos. El tema promovido por las Naciones Unidas para esta ocasión pone de derribe la dimensión universal del Holocausto y resalta la importancia de la educación y de la reflexión común en torno a esta tragedia. Más de 70 años después de que la humanidad reconoció que nunca más debían repetirse esos actos relobables y contrarios en todos los sentidos a la dignidad humana, hoy lamentablemente seguimos enfrentándonos a expresiones y narrativas de odio, de intolerancia, xenofobia, división y discriminación por el temor a aquel que es diferente a nosotros, por temor al otro. El extremismo, la intolerancia y la deshumanización, lejos de estar erradicados, se están exacerbando, lo cual es particularmente preocupante en un contexto internacional tan complejo en el que vivimos. Tenemos que unirnos todos, nuestra voz contra el antisemitismo, tenemos que unirnos contra los grupos que se manifiestan contra el islamismo, tenemos que unirnos contra los grupos que rechazan la diversidad sexual, tenemos que reunirnos contra los grupos que rechazan los derechos de las mujeres, tenemos que unirnos contra todos los antis, estemos a favor de la humanidad. A mí, y esto, perdónenme que tenga una pequeña disgresión, quien me enseñó lo que eran los derechos humanos en la teoría y en la práctica, fue un inolvidable profesor de la Universidad de Colombia, el doctor Luis Henkin, fue mi profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Luis Henkin era un judío de Brooklyn cuando le tocó ser asesor de la señora Roosevelt cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Luis Henkin fue el jefe de la Delegación de los Estados Unidos cuando se redactó el Estatuto de los Refugiados en 1951. En algún momento me dijo, yo me metí al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos precisamente porque estoy convencido que son los únicos diques que tiene la humanidad para que no se repita lo que pasó el siglo pasado en el holocausto. Conmemorar hoy a las víctimas del holocausto es una expresión de memoria, respeto y dignidad. Significa reflexionar sobre las consecuencias de permitir discursos de odio, de separación y de división que suponen la superioridad de un grupo de población sobre otro grupo de población. Nuestra responsabilidad colectiva es evitar que estos discursos de odio y xenofobia se normalicen o formen parte del debate político aceptable. No es aceptable utilizar los discursos políticos para fomentar divisiones entre los pueblos, las religiones y estigmatizar comunidades enteras. No es aceptable estigmatizar a comunidades y religiones desde el estado político en busca de apoyos electorales. Esas prácticas no deben ser aceptables nunca y desafortunadamente estamos observando que se han vuelto parte de nuestro cotidiano mediático. Lo que era inacentable ayer es habitual hoy e incluso ya no nos sorprende. Esta tendencia es sumamente peligrosa. Es necesario tomar acciones claras y decisivas para que todos trabajemos, desde las familias, la sociedad, los medios de comunicación y también desde los gobiernos, en favor de una cultura de paz, de tolerancia, de respeto a la diversidad, de integración cultural y de respeto a los derechos humanos. Distinguidos amigos, amigas, hace más de 70 años, conociendo las detenciones y deportaciones que se cometían en contra de la comunidad judía en Europa, así como de otros grupos vulnerables, un gran diplomático mexicano, Gilberto Bosques, decidió actuar y tomar medidas para protegerlos. Debemos aprender de esa iniciativa altruista de Gilberto Bosques y actuar cuando vemos resurgir la intolerancia, el racismo y la discriminación, como acaba de decir el embajador Jonathan Pérez. Por ello, en este día solemne, México, el gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, refrendan su solidaridad con la comunidad judía alrededor del mundo, así como con aquellos pueblos que han sido víctimas del penocidio y otras atrocidades. México reitera también su compromiso indeclinable con el respeto y la promoción de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. La lucha contra la discriminación es de todos, no de unos cuantos. Es nuestro deber buscar la manera de fortalecer las respuestas que brindamos como comunidad internacional ante actitudes que nos dañan y afectan a todos. Muchas gracias.